Mira, fíjate en la línea, ¿cómo está? Excelente, Andrea. Excelente. Saluda a la camarita. La camarita mía, ¿eh? Eres Jorge y se lleva su Javal Jolion, versión, ¿te acuerdas? 1.5 Turbo. Turbo. Y es la AT Deluxe. Es la versión más top, 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 top de los Javal Jolion. Camarita amiga, te voy a mostrar una de las cosas que le gustó a Jorge, que lo vimos y analizamos, ven para acá. Se suben tres pasajeros, ¿cierto Jorge? Sí, claro. Aquí no está el típico lomito, la montañita aquí, el lomito, donde el que se sienta en medio tiene que abrir las piernas, tiene que ir así. Aquí no. Tres pasajeros cómodamente sentados porque es plano. Y obviamente, ¿cierto Jorge? A Jorge le encantó que viene con los pisos originales malos que yo le pongo, ¿cierto Jorge? Sí, entiendo ya. Jorge viene de Linares, ¿cierto? Mire, de Linares ha adquirido esta nave. Y encantado con todo lo que tú me enseñaste, Andrea. Y encantado y que toda la gente pueda seguir viendo tu típico, porque es una gran enseñanza que nosotros, como primer vehículo, lo hace feliz y lo orienta en todo sentido. ¿Fue fácil? Mira, contigo a la cabeza es todo fácil. No, ¿que estar conmigo a la cabeza es todo fácil? Se hace todo paso a paso. Si él me dice, Andrea, hagamos esto, hagamos lo otro, yo le digo a Jorge, ¿te acuerdas que no te dije? Si tú corres, yo vuelo. Así, eso es, la confianza de hacer un acuerdo comercial beneficioso. Primero, camarita amiga, para Jorge, Jorge que es mi cliente. Y después, yo me quedo contenta porque él está contento, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. Camarita amiga, por favor, Jorge, adelante. Permiso. Aquí, camarita amiga, ya hicimos el protocolo, ¿cierto? Revisamos chasis, papeles, todo, todo. Ya tenemos las dos llaves, revisamos el vehículo y ahora Jorge va a hacerla andar. Esta es su primera encendida. Dale. Excelente. Ah, y se lo lleva con seguro, porque Jorge tiene claro que andar con un vehículo nuevo sin seguro, como digo yo, es un pecado mortal. ¿Cierto? Lo principal es el seguro. Porque es un gran logro y cuesta tenerlo. Claro. Entonces, siempre viene asegurado. Y partimos con una versión menos equipada, porque aprovechamos que la opción de que él se lleve el auto con su crédito renovación programada por un valor de cuotas muy accesible. Y siempre se lleva la versión más top de la Haval Jolyon. Top, top. Sí, una Haval Jolyon y Lux. Exacto, exacto. Bueno, despidámonos de la camarita amiga, de morelas, gracias, saluda a tus amigos, a tu familia que te está mirando. Bueno, un saludo a mi familia y que todos cuidemos la casa y agradecido a Andrea por todo lo que me ayudó y sigan confiando en los videos de Andrea y vengan a buscar todos sus vehículos nuevos. Muchas, 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 muchas gracias. Chao. Chao.